entre las líneas de código ya de más bajo nivel el código no puede ser y ahí es donde está Gaby bibliotecario binario, muy buenas no se te oye, Gaby se me oye ahora sí es que a veces esto de estar escondido entre las líneas de código tiene estas cosas que a veces tarda uno en salir a la luz tienes más bugs que ciberpunk esa es una broma navideña es una broma navideña ay madre mía las bromas navideñas las bromas navideñas para el 28 de diciembre ahí, ¿verdad? 28 de diciembre algo haremos pues yo hoy voy a empezar un poco también con una broma porque me pedisteis que trajera algún tipo de contenido navideño eso es y lo que he escogido es la última actualización de Superhot que nos deja un nuevo nivel un nuevo mapa para el modo sin fin que es un centro comercial que estaréis viendo ya con sus cajas de regalo sus pinos de navidad sus estrellas pero claro esto debe haber un error, yo no veo nada de eso ¿cómo que no? así me siento yo así me siento yo cuando voy el día 25 al corte inglés o a la FNAC esquivando esquivando sí, sí y también y también veis un personaje pues en rojo que no es Papa Noel precisamente sino que son los típicos enemigos de este juego a los que esta vez hay que destruir a puñetazos porque no tenemos pistola a no ser que se la quitemos y nada esto es un poco esto es un poquito una broma porque esto relaja pero muy navideño no es aunque estéis en un centro comercial con regalos con árboles de navidad con pinos te estás cargando los pages de Papa Noel que vienen a traerte regalos y tú claro como un sieso pues ahí que no quiero regalos que me habéis traído la Kiss Boss y quería la Piscision 5 lo que ha dicho toma esta bueno bueno Jorge quita eso y vamos a algo que sea más acorde con el espíritu de paz y amor universal de estas fechas que para ello lo que he hecho es rescatar del bueno no voy a decir del olvido pero quizá mucha gente que ha llegado ahora nueva a la VR no conoce unos vídeos de 360 grados de cuando Google apoyaba la realidad virtual eso fue hace mucho ya bueno Google el año pasado sí sí pollita aquí paz y amor pero con pollita Google cerró el año pasado Spotlight Stories que era una división dedicada a la creación de cortos animados en 360 grados que estuvo funcionando 6 años y nos trajo hasta 16 producciones pues muy interesantes y una de ellas es la que tengo aquí de fondo y de paisaje que se llama Special Delivery una entrega especial que fue dirigida por Tim Rufle que es un director y animador que ha trabajado y que trabaja en los estudios Artman que para mí es uno de mis estudios de animación favoritos con perdón de Disney porque son los creadores de la oveja Sound que me divierte un montón de Wallace y Groomy o de pelis como Evasión en la Granja que me parece que conoceréis todos sí sí bueno pues este vídeo que ya estáis viendo de fondo no está hecho con muñecos de plastilina ni la técnica esa de stop motion sino con un estilo artístico 2D que a mí me recuerda mucho a los dibujos animados de la Pantera Rosa no sé te iba a decir la nariz de la nariz se parece al inspector Cruzó sí sí pues es una pieza de humor que está protagonizada por un portero o vigilante de una finca de unos edificios que escucho unos ruidos raros en el tejado va a ver lo que pasa se piensa que es un ladrón no es un ladrón es Papá Noel comienza una persecución por todo el edificio es la clásica persecución de las películas clásicas en blanco y negro y mudas en el que Papá Noel entra por una puerta el vigilante sale por la otra y es es muy 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 divertido acaba con final feliz dura unos 10-15 minutos pero la gracia pero la gracia es que una vez que tú has visto la historia de Papá Noel y el vigilante de la finca es imprescindible volverlo a ver porque esto es un vídeo 360 grados y mientras estábamos centrados en la historia de Papá Noel y el vigilante nos estamos perdiendo alrededor un montón de historias y de aventuras divertidísimas pues un gato intentando atapar unos pájaros un niño que suena con una bicicleta un personaje extraño que está intentando meter en el horno un pavo y la cosa pues no no acaba bien es decir en cada ventana a cada vecino le está pasando una cosa divertidísima es un cortometraje lleno lleno de humor perfecto para estas fechas con su decoración navideña con su nieve con su muñeco de nieve con final feliz y está disponible gratuitamente aunque cerrara aunque cerrara Spotlight Story lo podéis encontrar todavía en Steam lo podéis encontrar en Youtube VR lo podéis encontrar en Viveport y si no sé si hay alguien llegado a la VR que no conozca estos cortometrajes por favor que no se los pierda son divertidísimos y aunque solo sean vídeos 360 grados que a veces los más fans radicales de la VR pues decimos no eso no es VR eso es un corto en 360 grados la verdad es que te sientes en el centro de la escena viendo esta esta aventura divertidísima y yo os la recomiendo os recomiendo esta sobre todo para estas fechas que es apta para todos los públicos para el niño la abuela el cuñado y hasta para la suegra que bueno me encanta además es que a nivel de colores y todo es precioso y como dices tú que hay un montón de historietas que puedes ir viendo y se ve súper interesante pues luego pondremos el link para que todos vosotros podáis verlo y yo me lo voy a ver de tirón de hecho me lo voy a bajar y se lo voy a poner a mi chica y al peque para que lo vean porque estas navidades bueno y si vamos a casa de mis padres que lo haremos con muchísimo cuidado con un cristal de por medio con todas esas cosas pues ya veremos ya veremos pero bueno si no pues les envías las gafas y si no les envío las gafas como el anuncio que no lo hemos puesto el anuncio que te he hecho antes de Lamborghini si no te preocupes que luego en la madriguera lo sacamos bien bien pues muchísimas gracias Gabi que pases unas felices fiestas por lo menos la primera fiesta porque luego nos veremos que tenemos reservadas cosillas con todos vosotros especiales así que cuídate mucho y aunque estés en medio del código cuida con los bugs los glitch y los errores y sigue encontrando luz entre tanta sombra con esas joyas que nos traes siempre por supuesto felices fiestas y yo lo que espero es que os regalen tiempo para poder descubrir todo lo que ofrece la VR tiempo es un deseo muy bonito porque la verdad que sí ojalá ¿dónde se podría comprar tiempo? bueno eso lo veremos si estuviésemos en Matrix de verdad haríamos un botón y todo iría más lento pero nosotros igual de rápido el resto si estuviéramos en Matrix nos enchufaríamos un USB y veríamos ya mil cosas y ya sé Kung Fu ya sé Kung Fu ¿tú sabes Kung Fu? también sabe Kung Fu George sabe Kung Fu venga pues nada que nos vemos enseguida y que cenes muy bien con los tuyos y que nieve todo y que yo que sé que sea precioso todo venga un abrazo un abrazo hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo